El tener esta conexión con los pasillos, porque al final ahí se da la vida, ¿verdad? O sea, tú puedes estar acá, acá arribita, asomado, ahí parado, y de tal ¡Ey vecino, cómo estás! Y aquí tu vecino, no, qué bien, qué gracias, cómo estuvo la chamba. Y acá el otro, ¡eh, ya te vi! ¿Ya lavaste el carro? No, pues que sí. Y aquí el niño jugando en su triciclo. O sea, pueden suceder un montón de cosas. Rockstars, bienvenidos una vez más a este su canal favorito, Raúl el Arquitecto. El día de hoy vamos a estar retomando una serie que ya hicimos en el pasado, que se trata de analizar edificios que, por su naturaleza, son increíbles. En este caso toca el turno al edificio 20 de noviembre. Son edificios que en lo particular me parecen muy interesantes, ya sea por su forma arquitectónica, naturaleza estética, o porque resolvieron muy bien el espacio y las necesidades de quien lo va a habitar. ¡Ey! ¿Pero qué dijeron? ¿Ya desapareció el arquitecto? Pues no. Estoy aquí para invitarlos a suscribirse al canal. Ojalá les esté gustando el video. Por favor, si es así, una manita arriba, un like, suscríbanse, compártanlo. A mí me ayudan un montón, de verdad un montón. Y a ustedes no les cuesta nada, nada, ni un pesito, nada. Así que, pues nada, sigamos con el video. Vamos a ver qué dice este loco del Arqui, ¿no? Así que, pues vamos a empezar sin más ni más a presentarles la vecindad de la actualidad. ¿Por qué la vecindad de la actualidad, Arqui? Bueno, de este proyecto yo sé muy poco y realmente me voy a estar sorprendiendo a la par de ustedes. Sé que se ubica en Guadalajara, en México, como bien lo indican acá. Tiene 2.000 metros cuadrados aproximadamente y se terminó de construir hace un añito, ¿no? En el 2023. Las fotos son de César Béjar, así que esperamos muy buenas fotografías, como es típico de él. Según dice la publicación, fíjense, ya empiezan a aparecer las plantas arquitectónicas, que esto es lo que nos va a interesar muchísimo. Bueno, fíjense, esta primera fachada que encontramos acá es precisamente eso que les digo de que es una vecindad moderna, ¿no? Si empezamos a ver las vecindades que se hacían, podemos notar que sus fachadas son estos edificios con ventanitas por doquier, la planta baja que es exclusiva para el acceso. Y acá vemos lo mismo, ¿no? Vemos esta serie de ventanas que nos habla de que está en dos pisos, al menos la parte frontal de este desarrollo. Tenemos dos pisos de habitaciones y en la parte de abajo, sabrá Dios, ya lo iremos investigando, si también son habitaciones, son comercios, o simplemente es la planta baja común de todo este desarrollo. Algo que me salta en primera instancia es el color verde, ¿no? Que tenemos acá. El color verde, pues bueno, sabemos que es muy difícil de poder integrar a la arquitectura, porque muchos de nosotros como arquitectos tenemos bien pegada esta frase que decía Barragán, que el color verde y el color azul se lo daba a la naturaleza. Él no pintaba nada de color verde ni de color azul. ¿Por qué? Porque ya existe el cielo y ya existe la vegetación. Sin embargo, hay ciertas obras que me parecen sumamente interesantes que ocupan este tipo de colores, ¿no? Y es que, fíjense, la planta baja nos habla de este desarrollo que vamos teniendo, ¿no? Tenemos este acceso, fíjense, desde la calle, y entramos a un gran patio central. Estos patios centrales sería imposible concebirlos sin la idea de vecindad, ¿verdad? Porque todos los que en algún momento en su niñez recuerdan que vivieron en alguna vecindad o sus papás llegaron a vivir en alguna, bien les platicarán que en el patio de la vecindad jugaban, hacían travesuras, se reunían los vecinos a platicar. Incluso, ¿para qué nos vamos más lejos? Está este programa del Chavo del Ocho que todos nosotros conocemos, en donde todo se desarrolla en el patio, ¿no? Este patio, pues, hace un pequeño guiño a esos ayeres, pero lo complementa con vegetación, ¿verdad? No vegetación por medio de macetas, sino una vegetación bien marcada que tenemos aquí en esta área verde, pareciera ser. Ahorita lo vamos a ver en las fotografías. Y alrededor de esta área se desarrollan los departamentos, ¿no? Bueno, aquí nuestros amigos de Estudio Hidalgo nos comentan que el edificio lo que hace es atestiguar este paso del tiempo, ¿no? Con materiales que dialoguen bien. Siempre les comentaré que el uso de materiales en obras contemporáneas es bien importante porque con ellos podemos lograr como hacer un pequeño homenaje a la arquitectura pasada, que eran estas fachadas de piedra. Si nos vamos al Centro Histórico de la Ciudad de México, podemos ver estas grandes fachadas de este tesontle, ¿no? Muy bonito, por cierto, color rojo. Y, pues, también hoy en día tenemos estructuras de acero, ¿verdad? Entonces, la pregunta es cómo conjugar eso. Y aquí, pues, ellos lo logran bastante bien. Fíjense, las herrerías. Estas herrerías que ya hoy en día, casi, casi que los arquitectos tenemos miedo a usarlas, ¿no? Muchos nos excusamos de que porque son menos durables, se les tiene que dar más mantenimiento, el óxido y no sé qué. Pero creo yo que cuando se cuida, cuando se tiene un tratamiento adecuado, fíjense acá cómo la pintan también de color verde toda esta herrería, pues, se obtienen cosas muy bonitas, como lo es este ventanal que tenemos, pues, casi, casi que de piso a techo, hay nada más con su cerramiento, pero bastante bello, bastante bello y que nos permite esa permeabilidad con el interior y el exterior, ¿verdad? Y algo importante aquí también a destacar son estas escaleras, que, bueno, ahorita en la planta, por lo que entendí, las iremos viendo, ¿no? En estas escaleras que te llevan de un lado a otro, pero que se vuelven protagonistas del edificio. Vamos a ver de qué manera. Justamente aquí, ¿no? Fíjense, fíjense cómo los materiales logran este protagonismo. Tenemos el concreto, no, el concreto tal cual, así, crudo, bonito. Nuevamente tenemos el acero y esta especie de enjarre, no sé si es enjarre o concreto también, pero color verde, ¿no? Pigmentado, bastante, bastante bello. Y estas escaleras me recuerdan mucho a las que hace Enrique Nortem en alguno de sus edificios. Bueno, y fíjense la lectura, ¿no? Esta está bastante interesante y lo que voy a hacer es hacerla más grande para que ustedes puedan leerla conmigo. Porque, fíjense, amigos, futuros arquitectos y arquitectos, lo interesante de esta fachada, más bien de este corte, mejor dicho. Tenemos la calle, ¿no? Donde pasan los coches. Tenemos el nivel del peatón. ¿Qué sucede? Inteligentemente ellos escalonan, ¿no? Su arquitectura. ¿Se dan cuenta? La escalonan de enfrente hacia atrás para que de alguna manera lo que puedas conseguir, es más, se los voy a marcar con rojo, es esta lectura, ¿no? O sea, tú lo que tienes es una visual desde la calle en donde no te permite ver más que un edificio de dos niveles, planta baja, planta primer piso, planta segundo piso, pero más atrás sí que tienes más niveles, ¿no? Que ya no ves desde la calle porque, pues, te tapa el edificio, ya no lo ves desde ahí, pero mantienes una arquitectura rica en espacio, ¿no? Que si tú eres desarrollador y quieres meter más cuartos ahí atrás, pues, se puede lograr, ¿no? Se puede lograr. Nuevamente vemos este desarrollo. Es que sí es muy vecindad, ¿saben? O sea, el tener las macetas, el tener esta conexión con los pasillos, porque al final ahí se da la vida, ¿verdad? O sea, tú puedes estar acá, acá arribita, asomado, ahí parado, y estar, ¡eh, vecino, ¿cómo estás? Y aquí tu vecino, ¡no, qué bien, qué gracias! ¿Cómo estuvo la chamba? Y acá el otro, ¡eh, ya te vi! ¿Ya lavaste el carro? No, pues que sí. Y aquí el niño jugando en su triciclo. O sea, pueden suceder un montón de cosas. Digo, desconozco si sucedan, porque esta obra ya se habita. También las personas que las van habitando tienen ritmos de vida muy distintos a los que tenían hace algunos años. Pero la intención está. Y digo, ahí entendemos simplemente la circulación, ¿no? El cómo te lleva de un lado a otro, pasillo, un lado a otro, pasillo. Y se fijan cómo la circulación la mantienen en medio, en la parte central, para que en la parte central, aparte de que se dé la convivencia, porque ahí van a salir y circular todos los vecinos, pues también te ayudan a marcar de alguna manera, y lo vamos a ver aquí abajito, pues ese jardín que tenemos al centro, ¿no? Este jardín que les digo anteriormente en otras vecindades los podemos traducir a patios, pero, pues mira, ¿para qué queremos más, no? O sea, ¿para qué queremos más patios si tenemos esta belleza de árbol aquí, que tú puedes estarle caminando acá arriba, aquí abajo, incluso hasta acá, y tú vas a tener esa conexión con la naturaleza. Te asomas y ves todo el tema del jardín. Tú llegas, ¿no? Digamos, no es la entrada, pero supongamos que está fuera el acceso, pues te encuentras nuevamente con lo verde, y eso está, señores, pues padrísimo, ¿no? El cambio de material en sus muros enfatiza su carácter clásico de basamento y da punta al ritmo de las ventanas de las plantas superiores. ¿A qué se refiere con esto? Pues que si nosotros nos regresamos a la fachada, ¿no? Si se fijan, el tratamiento del basamiento del primer nivel es distinto en material que el del segundo, y precisamente eso te ayuda a poder decir este bloque pertenece a las habitaciones, este otro bloque pertenece a los comercios y al acceso. Esto pasa mucho en todos los edificios, sea de una altura chiquita como esta, que son dos, tres niveles, hasta alturas de rascacielos, ¿eh? Siempre el basamento tiene un trabajo muy distinto para poder dotar a la arquitectura de ese ingrediente especial que le ponemos para que a nivel de peatón tú te puedas sentir, pues, cómodo en escala con el edificio, ¿no? Fíjense todo lo que está sucediendo acá, pero a la vez suceden muy pocas cosas, ¿no? O sea, tenemos una ventana que es de donde se está tomando la fotito, una ventana que ahí viene lo complejo, su herrería, tiene un tratamiento bastante, bastante bueno con estas divisiones que se van viendo acá, ¿no? Y esto te permite tener un diálogo directo con lo que es el patio, bueno, el árbol que tenemos en el patio y con toda la zona de circulaciones. Pues, pues, siempre te ofrece la oportunidad de abrir tu ventana y conectarte con tus vecinos, que eso ya no pasa en muchos desarrollos que vemos acá en México. Pues, bueno, aquí tenemos muchísimo, muchísimo desarrollo que niegan a los vecinos. O sea, ya no hay zonas donde te puedas conectar con ellos, ya no hay zonas donde puedas hacer comunidad, que creo yo es lo importante y lo que cabe resaltar aquí. Entonces, lo interesante es cómo esta vecindad, esta vecindad moderna, te ayuda a generar esa comunidad, te ayuda a saber quiénes son tus vecinos, a no simplemente ir por ahí, por la vida, llegando a tu casa, descansar al trabajo, del trabajo a, no sé, hacer ejercicio, del ejercicio a dormir y así tu rutina, ¿verdad? O sea, te ayuda a crear esa conexión con la gente que te rodea y esto es lo que estudia Hidalgo logra en esta obra. Así que, pues, nada, yo fui el ingeniero arquitecto Raúl Orozco y me despido, como siempre, de ustedes con esta sección que estamos retomando. Espero les haya gustado. Comenten si quieren que veamos un edificio en especial, sorprenderme con ustedes, con esta arquitectura que, bueno, se hace hoy en día que cada vez va en un mejor rumbo. Arquitectura Tapatía para México en esta ocasión. Así que, nada, cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.